Esta es la segunda fase de cualquier gestión o tarea que podamos hacer en técnicas de venta. Porque vender es preguntar, no hablar. Hay que tenerlo en cuenta, importante. Preguntar, no hablar. El mejor consejo, y con esto ya resumo en esa segunda fase. La fase se llama fase de sondeo. La segunda. A sondear. ¿Alguien definió alguna vez la venta? Porque vender realmente es un proceso mediante el cual el vendedor consigue que el comprador piense o actúe de una manera en beneficio de ambos. No olvidéis. Ganar, ganar. La primera pregunta con la cual tenemos que entrar a nuestro cliente, después de habernos presentado y haber dicho qué necesidades cubrimos, es ¿qué necesidades tienes tú como cliente? No os olvidéis de que la gente quiere que le escuchen. No habléis de vosotros. Tenéis que hablar de ellos. O sea, ponerse los zapatos del cliente. Hablar de ellos. Callar, callar mucho. No decir nada. Solamente escuchar. Cuando el cliente empiece a hablar, escucharlo. Y nosotros, hacer feedback. Ya empezamos con palabras en inglés. Retroalimentación. O sea, que vea que estamos escuchándole. De alguna manera, el feedback es retroalimentar. Un ejemplo, me estás diciendo esto. Simplemente esta pequeña frase implica que nuestro interlocutor sabe que le estamos escuchando. Y esto es positivo. Uno de los errores más frecuentes cuando hacemos una venta es siempre ir a ofrecer directamente nuestra propuesta. Quizás, en el 90% de los casos, no lo hemos hecho sin haber escuchado la necesidad del cliente. Por eso es importante esta fase. Sondear qué necesidades tiene. Es la segunda fase. No vamos a hacer ninguna oferta. Vamos a escuchar qué necesita para luego nosotros ir mentalmente haciéndonos la propuesta que él necesita. Cada vez que el cliente ya se ha lanzado y está explicándonos un poco qué es lo que, dónde tiene el dolor, el pain, que dicen los ingleses, el dolor de la empresa, nosotros nos estamos haciendo, adaptando nuestra propuesta o lo que nosotros realmente podemos satisfacer de esa necesidad. Y esto es así. Siempre preguntar y después ofrecer. No hay más. Pero hay que pensar en ello. Realmente, siempre ofrecemos, disparamos y luego escuchamos. El típico charlatán es el que, hola, buenos días, esta es mi propuesta. No. ¿Qué preguntaría? Pues, ¿qué necesita tu empresa? ¿Cuál es el dolor que tiene tu empresa? ¿Qué es lo que te hace falta a día de hoy? ¿En qué crees que nosotros podríamos ayudarte? Si le dejas, el cliente se empezará a enrollar, enrollar, enrollar con su modelo de empresa, con su empresa y con su historia. Que hable, que hable. Es bueno que hable. Y tú, escuchar. Estamos en la fase de sondeo. Interrupciones, las mínimas, solamente feedback para que vea que tú le estás escuchando. Es importantísimo. Tenemos la primera fase, apertura mental, y la segunda, nuestras preguntas, el sondeo. ¿Qué necesita? A escuchar y hacer feedback. Fácil. Luego vamos a la tercera. Podéis seguir escuchando estos vídeos en plandeenfoque.es o a través de juanjoamengual.es o marketingproductivo.es. Seguiremos hablando en este canal sobre técnicas de venta y también de marketing en general. No os olvidéis que es mejor un café caliente que 5 emails fríos.